Buenas tardes, estamos en el cafetín con el pastor Carlos Redimín Sánchez, le damos gracias a todos esos despiertos en la palabra de Dios que buscan día a día en esos tesoros escondidos. Pastor, ¿podemos orar con estas bellas personas? Claro que sí, ¿verdad? Padre bendito eres, en nombre de Jesús, le damos gracias por esta oportunidad, por tu programa apologético, el cafetín, unge nuestros labios de mí y mi hermano para que nosotros podamos dar estas respuestas correctas a la audiencia en el poderoso nombre de Cristo, en la iglesia gloriosa de Cristo, dice, amén, y bueno, pastor, estamos en nuestro cafetín número... Noventa y ocho, uuuh, le damos gracias a Dios y a ustedes, que dignamente abren las puertas de sus hogares para que esta palabra llegue, penetre en sus corazones y ustedes puedan esparcirlos a sus familiares, amigos, vecinos, ¿verdad? Y bueno, pastor, vamos a lo que vivimos, ¿verdad? El tema de hoy, el tema de hoy, polémico, pastor, este, dice así, el gran peligro de los falsos Cristo, pastor, ¿por qué este tema? Bueno, este es un tema muy importante, ¿verdad? El gran peligro de los falsos Cristos, porque la iglesia tiene que estar advertida de lo que puede causar uno de estos personajes y también es una gran advertencia de nuestro Señor Jesucristo para la iglesia, para que nosotros tengamos los ojos bien abiertos espiritualmente para no caer en ese engaño, ¿verdad? Entonces, quédense con nosotros en este cafetín para que usted pueda saber la respuesta correcta, por qué hay un gran peligro de los falsos Cristos o qué dicen las Escrituras al respecto. Exactamente, y bueno, pastor, cuando la Biblia nos habla, ¿verdad? De los falsos Cristos, ¿se refiere al anticristo? Bueno, sí y no, no y sí, ¿verdad? ¿Por qué? Porque vamos a verlo a través bíblicamente, es muy importante que una cosa es anticristo y otra cosa es el anticristo, lo vamos a ver a través de las Sagradas Escrituras. Ok, pastor, entonces me lleva a esta pregunta, ¿verdad? ¿Quiénes son los anticristos? Bueno, los anticristos son todas aquellas personas que están en contra de la Palabra de Dios, principalmente los más grandes tiranos, ¿verdad? Vemos en la Biblia, cuando estudiamos la Biblia diligentemente, que el primer anticristo que surgió fue Niro, el esposo de Isser, ¿verdad? Que hizo la Torre de Babel, fue un gran cazador de almas, fue el primer anticristo, ¿verdad? De ahí vienen muchos, ¿verdad? Muchos emperadores romanos, Nerón, Hitler, ¿verdad? César. Mussolini, Chávez, Fidel Castro, todas aquellas personas que han hecho mucho mal a la humanidad se consideran anticristos. Pero también todas las personas aquellas que niegan la deidad de Cristo son anticristos. Por ejemplo, si alguien toca mi puerta y me dice que Jesucristo no es Dios, o Jesucristo es un profeta, Jesucristo solamente es el Hijo de Dios, no. Cualquier persona que diga que Jesucristo no es Dios, lo dice Juan, ¿verdad? Primero de Juan, que se considera un anticristo también, ¿verdad? Pastor, y en el caso de la gente que habla de Dios pero le habla mal, ¿también es un anticristo? Bueno, depende, ¿verdad? Porque vemos, tenemos un programa en el cafetín que se llama Tres Clases de Apostasía. Hay una apostasía que es, las personas lo hacen por ignorancia porque no son llamadas, no son preparadas por el Espíritu Santo. Dos, porque han sido engañadas, ¿verdad? Por un lobo rapazo, un falso maestro, un falso profeta. Y tres, que pecan deliberadamente. El que pecan deliberadamente sí es un anticristo, ¿verdad? Aquel pastor que, por ejemplo, él sabe que no hay diezmos y pide diezmos es un anticristo porque él ya sabe la palabra de Dios y la está ejerciendo mal. Entonces es muy importante que tú aprendas esto en este cafetín. Ok, cualquier cosa vamos a poner el link aquí abajo. Después que termines de ver este video, puedes chequearlo ahí. Pastor, ¿quién es el anticristo? Bueno, anticristo, vemos, dice, 1 Juan 2.18, dice, hijitos, ya es hora postrera. Y como vosotros habéis oído que el anticristo ha de venir el anticristo. O sea, está refiriéndose a alguien específico, a una sola persona. No dice anticristo, dice, el anticristo. Así como hay muchos, dice, el hijo de Dios, el anticristo. El mismo pronombre, ¿verdad? Es una persona específica, ¿verdad? Que va a venir, dice, el anticristo ha de venir también al presente. Han comenzado, han comenzado a ser muchos anticristos. Anticristos, aquí ya no dice el anticristo, dice, muchos anticristos, que los que hablamos primero, ¿verdad? Como Niro, este, todos esos, este, Hitler, todas las personas que han sido malas, ¿verdad? Los César, toda la gente que han dicho guerras, mutilado gente, y han hecho injusticia. Entonces sabemos que va a haber un, 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 el anticristo, y ha habido muchos anticristos. ¿Y quién es este anticristo? Vamos a ver en el segundo de Tensalonicenses. ¿Verdad? Vamos a ver nuestras Biblias en el segundo de Tensalonicenses. Capítulo 2. Versículo 3. Dice, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin, antes que venga la apostasía. ¿Quién? El anticristo. El anticristo. O una persona, el último, el último de los anticristos, se le va a dar el nombre de el anticristo. En otras palabras, ¿verdad? Dice, y ya estamos en la apostasía, ya hay apostasía por donde usted vea. Dice, y se ha revelado el nombre de pecado, coma el hijo de perfección, ¿verdad? Porque él va a tratar de imitar la resurrección. Y tiene dos nombres, ¿verdad? Hijo de pecado. Cuando él dice a una persona, después aparentemente, o se muere, pero Satanás toma otro cuerpo y resucita en ese cuerpo. Entonces, todo el mundo cree que es Dios porque resucita, porque va a engañar a la humanidad, ¿verdad? Porque dice que ya está obrando, ¿verdad? En el versículo 7. Y él se va a sentar como Dios en el trono. Entonces, el anticristo es el que va a tener, instituir el 666. Y también se le llama en Apocalipsis la bestia. Exactamente. Él se va a sentar en el trono del, digamos así, de la cuestionesta que se está construyendo, ¿correcto? Claro, de la nueva, este, el templo. El templo nuevo, este, la nueva sociedad que van a hacer todos, este, con las naciones, se van a unir, el nuevo mundo internacional, que le llaman. Ok. Pastor, ¿dónde encontramos en la Biblia lo de falsos cristos? Mateo 24 antes, cuando Jesús profetiza, en Mateo 24, lo que va a suceder en el milenio y en el futuro, vemos en Mateo 24, este, las palabras de nuestro Señor Jesucristo, en dos versículos. Versículos 5, Mateo 24, 5 y Mateo 24, 24. Ahí vemos las dos diferencias de los anticristos y vamos a verlas, eh, muy rápidamente. Dice, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo. O sea, muchos van a pretender que ellos son el Cristo. Muchos van a decir, yo, yo soy el Cristo. Y muchos, y a muchos se engañarán, ¿verdad? Pero el 24, ¿verdad? Nos dice, porque se levantarán falsos cristos con ese, ya no dice, eh. Ya no es, adelante, eso es de cristos con ese, se refiere a muchos cristos, ¿verdad? Sí. Y falsos profetas darán señales grandes y produtos de tal manera que engañarán, si fuese posible, a los escogidos. De eso ya estamos viendo muchos el día de hoy. Ok, Pastor. Entonces, podríamos analizar, ¿verdad? La segunda cita, o sea, la primera cita, perdón. Que sería Mateo 24, 5, ¿verdad? Y llévese ahí esa perla ahí que, porque es muy importante esto de lo que se está hablando, porque estamos hablando de las almas, de las almas de las personas que nos están viendo a través de ese ojo mágico, Pastor. ¿Correcto? Correcto, correcto. Bueno, aquí analizando el versículo 24, 5, dice, vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo. Todos aquellos que dicen, yo soy el vicario de Cristo, yo soy el Papa, yo soy el representante de toda la iglesia. ¿Se fijan? O también, yo soy el ungido, porque Cristo significa ungido, ¿verdad? Sí, pero en este versículo no está hablando de ungido, está hablando de los que se hacen pasar por Dios. Los vicarios, que es el Papa, que ellos son Dios, que ellos tienen el control, que Dios les dio la autoridad, todo eso, ¿verdad? Y en el versículo 24 lo vamos a ver. ¿Qué dice el...? Vamos a analizar entonces el versículo 24. ¿Qué nos dice? Dice, el 24 ahí habla de ungidos, como usted dice. Ya no habla como del Papa, de otras personas. Aquí la palabra ungido quiere decir Cristo en griego, ¿verdad? Dice, y habrá muchos ungidos, ¿verdad? Habrá muchos ungidos, falsos profetas que darán grandes señales y prodigios de tal manera que ganaran, si engañaran, si fuese posible a los escocidos. Entonces aquí cuando dice, ponga mucha atención, habrá muchos falsos cristos, todos esos falsos apóstoles, profetas, que dicen, yo tengo la unción. No sé, o sea, se adjudican que tienen la unción. Pero tienen un poder especial. Que tienen un poder especial. Son sobrenaturales. Que dejen que el pastor te ministre y te ponga la mano. Ese es un falso Cristo. Ponga mucha atención. Ponga mucho cuidado. Ojo pelado. Ojo pelado, porque también el espíritu de Kundalini se transmite con la imposición de manos. Ojo pelado. Entonces, fíjese muy bien. Entonces dicen, en esta iglesia tenemos la unción. Eso es una aberración. No toques al ungido de Dios. Esos son los falsos cristos. Ustedes tienen que tener mucho cuidado con esas personas, porque esas personas están llevándose a miles de personas al lago de fuentes. O no hables mal del ungido. No hables mal del ungido. No hables mal del siervo de Dios que es el ungido. Válgame Dios. O sea, pastor, entonces, ¿estos falsos cristos pueden engañar aún a los escogidos? Bueno, la palabra de Dios dice, en Mateo 24, dice, de tal manera que engañarán, si fuese posible, a los escogidos. Aquí vemos un hebraísmo, que el mismo Jesús usa el hebraísmo, que es de algo, este, ¿cómo se llama? Relativo a lo absoluto. Algo relativo a lo absoluto. ¿Nos engañarán? No, obviamente no. Aquel que tiene el Espíritu Santo jamás será engañado. Preocúpate, pues, si no tienes al Espíritu Santo, entonces vas a ser engañado. Por eso se dice, si fuese posible, pero no van a ser engañados, porque cuando Dios muere, nos dicen, Juan, nos dice que Él nos da ese espíritu de verdad, que nos va a guiar a toda verdad. Entonces no podemos ser engañados. Eso es muy importante. Un ungido no puede ser engañado. Porque vamos a ver quiénes son realmente los ungidos aquí, no los que se dicen ser. Exactamente. Y regresamos con ustedes. Si usted no está viendo otra vez en las redes sociales, los invitamos a que usted pueda participar en algunos de nuestros servicios. Usted vive en las áreas cercanas a la ciudad de Cláter. Ahora estamos ubicados en el 10 Men Street. Tenemos estudios los miércoles como oración. Estudios profundos de la Palabra de Dios. También damos clases de seminario completamente gratis. Pero también les pedimos que por nuestro ministerio, para que usted ore con su perviente oración, para que esta Palabra de Vida, esta sana doctrina, se riegue, sobre todo a la paz de la Tierra. No les pedimos su prendas monetarias, sino su perviente oración en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Y por eso es muy importante, lo dice Juan 8.32, ¿verdad? Sí. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Entonces, Pastor, es muy importante este tema por lo siguiente, porque se tratan de las vidas, las almas. Claro, por eso es una gran advertencia y es un peligro muy grande si tú estás en una iglesia que hay un falso Cristo. Exactamente. Cristos con ese. Exactamente. O que chequean por el internet y hablan, bueno, como no tienen una base bíblica, no tienen una base bíblica, entonces creen lo primero que escuchan. Entonces también hay que tener oído pelado y ojo pelado ahí. Sí, no, es porque si hablamos, hablamos de ser, no se vaya con la finta, la fonética no tiene nada que ver. Sí, entonces es muy importante. Yo también estudié empleo. Sí, y no es solamente eso, sino la teología que te dicen, la enseñanza está adulterada. Y es lo importante de este tema, por eso hacemos estos temas, para que la gente se ponga como los de Berea. Verifiquen, verifiquen, hagan como la iglesia de Berea. Lean y verifiquen lo que está diciendo ese maestro o ese predicador o ese pastor. Porque nosotros aquí decimos siempre, verifiquen lo que nosotros estamos hablando, porque el pastor está hablando lo que dice la palabra. No lo que él cree, no lo que yo creo. O sea, nosotros estamos yendo hacia la palabra. Entonces le decimos a ustedes, chequen ustedes mismos. Y ustedes se van a dar cuenta que lo que se está diciendo aquí es lo que dice la palabra de Dios. Entonces, pastor, ¿qué significa falsos cristos entonces? Los falsos cristos, toda aquella persona que se adjudica a la unción, número uno. ¿Verdad? Que dice, yo soy el ungido, Dios me escogió, yo tengo la autoridad, Dios me puso al frente, yo soy el líder. Todos esos son falsos cristos, pero también todo aquel que se dice cristiano no lo es. ¿Por qué? Porque la palabra cristiano no significa que tú sigues a Cristo. La palabra cristiano significa que tú eres un pequeño ungido. Entonces todas aquellas personas que dicen, yo soy cristiano, yo soy cristiano, yo soy cristiano, y se porta como el demonio de Tasmania, entonces ese es un falso cristo. Ese es un falso cristo. Porque es un falso ungido. No lo ha ungido nadie. Aunque se eche todo el aceite más sola en la cabeza. Porque se haya ido al mal muerto, pastor. Aunque se haya bautizado en el Jordán y pagado un viaje a todo, pagado día a día a la, a la, a la, a la, a la, a Jerusalén. Que no es ninguna tierra santa hasta que el Señor pise el monte en los solidos. Exacto. Fue santa cuando el Señor Jesús estaba ahí. Claro. Pero después que ascendió, ya pasó a ser igual como Colombia, Venezuela, Cuba, México. Que sí tiene cosas históricas, sí. Pero de santa no tiene nada hasta que venga el Señor. No es ninguna tierra santa. Al contrario, la Biblia lo llaman Apocalipsis 20. Somos Sodoma y Gomorra. Exactamente. Porque cuando Jesús estuvo en la zarza, en la cristofonía, Jesús estaba en la zarza. Este, y vino Moisés y le dijo, quítate las chanclas, las sandalias, porque estás pisando en tierra santa. Porque Dios estaba ahí. Exacto. Eso es lo único que puede hacer un lugar santo, si Dios está ahí. Es, por eso cuando Dios se mete dentro de la persona, tu cuerpo lo hace santo porque Él está dentro de ti. Exacto. Bueno, pastor, ahora, ¿sólo estas personas pueden tener la unción? No, eso es una mentira. Que tú llegas a una iglesia y te dicen, fulano de tal tiene la unción. Fulano de tal tiene la unción porque toca la alabanza y Él tiene palabra de vida. No, no, es una mentira, ¿verdad? Primera de Juan 2.20, anótala, apunta, apréndete la primera de Juan 2.20. Nos dice, más vosotros, más vosotros, tú que me estás viendo, tú que eres iglesia. Dice, más vosotros tenéis la unción del santo y conocéis todas las cosas. En eso se ve quién tiene la unción del santo, el que no es engañado, el que sabe correctamente la palabra de Dios, ¿verdad? Pero todo el que es iglesia, está ungido. Aquí no puedes tú ser iglesia y estar desungido, entonces no eres iglesia. Y si te dicen, que pase el ungido, entonces se pasa toda la iglesia enfrente, porque toda la iglesia está ungida. Exacto. Si tú no estás ungido, tú no eres cristiano. Por eso conviene la palabra cristiano, pequeño ungido. Exacto. Entonces, es, digámoslo así, pastor, las personas que no están ungidas, entonces no son cristianas. Exactamente. Es lo que dice el texto. Claro que sí. ¿Por qué? Vamos a explicar por qué. En el momento que usted acepta, ¿verdad? Que Jesús murió en la cruz del Calvario, ¿verdad? Resucitó el tercer día. El de usted creer eso, va a venir el Espíritu Santo y sella y se muda con todas las maletas. Entre esas maletas está la unción. ¿Correcto, pastor? Claro, dice en Efesios 1.13, el cual esperáis también vosotros la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, desde cuando creíste, fuiste sellado con la promesa del Espíritu Santo. Solamente tienes que creer en lo que hizo Jesús en la cruz, ¿verdad? Exactamente. Y dice el versículo 14, ¿verdad? Y te dará las arras, o sea, la garantía. La garantía. El sello. El sello del Espíritu Santo. Entonces, ya en ese momento, ya eres ungido. Ya en ese momento, ya eres cristiano. Y no te puedes desungir aunque te bañes. Exactamente. Bueno, imagínense, pastor, esa gente se duraba 40 años con la misma ropa. Imagínense. Bueno, tú sabes que cuando alguien es ungido, alguien es ungido, la gente puede hablar mal de él, puede decirle de lo que se va a morir, y todo se les resbala porque está ungido. Está murido, tiene el aceite. Sí, tiene el aceite, se resbalan los dardos de Satanás, no importa cuántos dardos le avienten. Como la barba de aroma, que rebala. Como la barba de aroma, ¿verdad? Que ahí baja la bendición. El aceite va a... Salmo 133. Así es. Pastor, entonces, ¿no nos falta nada? No, nos dicen Colosenses 2.10. Vamos a leerla Colosenses 2.10. Cuando nosotros creímos al Evangelio de verdad, al Evangelio de nuestra salvación, somos sellados con el Espíritu Santo, somos bautizados por el Espíritu Santo, somos ungidos por el Espíritu Santo. Nos dice Colosenses 2.10. Entonces, en él, ¿quién es él? Jesús, ¿verdad? En él estáis completos. Él es la cabeza de todo principado y pues ya estamos completos. Cuando tú eres redimido, comprado y vuelto a nacer, estás completo. Pero eres un bebé espiritual, ¿verdad? Y que el bebé espiritual le tienes que darle chita, le tienes que dar la palabra de Dios para que crezca espiritual y madure espiritualmente. Pero un bebé normal, un bebé natural de Dios, no nace sin un pulmón, no nace sin una pierna. Entonces, eso ya no es de Dios. Entonces, así te hacen creer las falsas iglesias, los falsos cristos. Ya, ya te convertiste, te falta el bautizo del Espíritu Santo. Te falta hablar lengua. Te falta la unción. Cállate, no te falta nada. Aquí Colosenses 2.10 dice, ya estás completo en Meli. Y como dice el hermano, el Espíritu Santo se mudó con todas sus maletas. Exactamente. Y hay uno que dicen para todos. Hay uno que dicen. Me da risa. Me da risa porque, bueno, ¿qué más vamos a poder hacer? Es que yo, es tanto el engaño, es tanto el engaño. Ya nos cansamos de llorar. Es tanto el engaño que hay gente que dice las maldiciones generacionales. Entonces te empiezan a decir que si tú tuviste un tatara, 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 nieto drogadicto, tú puedes tener también ese espíritu de drogadicción y te empiezan a meter tantas cosas que no son verdad. ¿Verdad, Pastor? Claro que nos dicen en Gálatas que él rompió toda la maldición en la cruz. Exactamente. Ya Cristo rompió todas las maldiciones y nosotros no tenemos herencia de maldición, ¿verdad? Porque cada quien va a arrastrar su propia cruz, lo dice el Señor. O sea, yo voy a pagar por mis pecados, mis hijos van a pagar por sus pecados, ¿verdad? Pero entrando ya en Jesús, Jesús ya elimina toda maldición. Dice Gálatas 3.13, Cristo nos redimió de la maldición de la ley y es por nosotros maldición. Escrito está, maldito todo aquel que es colgado de un madero. Por eso Jesús cuando es colgado de un madero recibe toda la maldición de nosotros. Para aquellos que nos están viendo por primera o segunda vez, estas son nuestras plataformas. Abajo tienen los hashtags para que nos puedan ubicar más fácilmente, ¿verdad? Y también denle like para que estos algoritmos puedan ir a sus familiares, amigos, etc. ¿Verdad? Y por supuesto, suscríbete y dale a la campanita. ¿Por qué es muy importante esta advertencia? Bueno, porque muchos están yéndose al matadero porque un ciego no puede guiar a otro ciego. Nos dicen Jacobo, Santiago 3.1, vamos a leerla, Jacobo 3.1, o Santiago 3.1, nos dice la palabra de Dios. Hermanos míos, hermanos míos, hermanos de iglesia, iglesia, hermanos míos, no hagáis muchos maestros. Sabiendo que recibiremos mayor condenación. Porque aquel que enseña o que predica tiene que ser llamado por Dios. No porque fue a una escuelita bíblica, no porque fue a un seminario, no porque le pusieron la mano a la bola de pastores en la cabeza, no. No porque es hijo del pastor, no, porque es un llamado de Dios. Es increíble, y no solamente esto, pastor, nosotros hemos visto iglesias, hemos estado en iglesias donde se forman líderes. Pero esos líderes se forman, digamos, se entregaron al Señor y ya en tres meses están haciendo un curso de liderazgo y no saben nada de la palabra y los ponen a liderizar en casas, dando la palabra, ¿verdad? Para, por supuesto, acumular números. Pero no se dan cuenta que lo que están es asesinando a todas esas personas. Todas esas células son muy peligrosas porque si no hay una persona llamada por Dios que enseñe la palabra de Dios correctamente, se va a hacer una secta. Todas las sectas en los Estados Unidos empezaron en pequeños hogares con gente autoyamada. Sí, exactamente. Y ese es el peligro. Imagínense una persona que no está entrenada para hacer una bomba. Y dicen, no, mira, vete a la casa a enseñarle a esas personas cómo hacer una bomba. Imagínense esa persona que no sabe, no tiene experiencia, va y quiere enseñar a esas otras personas a hacer una bomba. Imagínate qué puede hacer. Bueno, de la misma manera es esto, pero a nivel espiritual. O sea, una persona que no tenga, ¿verdad? El llamado no puede ejercer. Porque ahí lo dice la misma palabra en Santiago 3.1. Va a ponchar a muchos. Y ese es el error de muchas iglesias que quieren números. Quieren personas nada más para ellos llenarse. Porque esa es la verdad. Quieren números. Nada más para decir, yo tengo la iglesia más ungida. O yo tengo la iglesia más exitosa. Yo soy un pastor exitoso. Pero en realidad no están pendientes de las almas de las ovejas. Y eso es lo importante que hay que reflejar. Y por eso lo denunciamos en este programa. Y por eso es importante que tú riegues esto. Y nos ayudes a compartir este video a otras personas que tienen esa ceguera espiritual. Pastor, ya estamos en bajada, ¿verdad? Ya echamos la carne, ya echamos todo, ¿verdad? Ya estamos terminando todo esto. ¿Cómo podemos hacer de que estas personas que nos están viendo puedan abrir? Esos somos espirituales. Para que no puedan ser engañados por estas personas. La única forma que tú no puedas ser engañado, como dice Juan 8.32, es teniendo al Espíritu de verdad dentro de ti para que te guíe a toda verdad. No a medias verdades, sino a toda verdad para que no seas engañado. La guerra espiritual es primordialmente la lucha contra el padre de mentiras, el padre de engaños. Entonces, la única forma es que tú seas sellado con la promesa del Espíritu Santo, como dice en Efesios 1.13. Pero nuestro Evangelio de Gloria se encuentra en 1 Corintios 15, del 1 al 4, que dice el apóstol Pablo, lo mismo que recibió de nuestro Señor Jesucristo. Él nos dice que si nosotros estamos firmes, ¿verdad? Seremos salvos si no hemos creído en vano que Cristo murió por todos, todos nuestros pecados, fue sepultado y resucitó al tercer día, según las Escrituras. Y las Escrituras dicen que Él se puso en nuestro lugar porque los que teníamos que haber muerto en la cruz del Calvario eran usted y yo, pero Él pagó por todos nuestros pecados en la cruz, para nosotros ser liberados de su juicio final. Y teniendo fe en su sangre, la vida se derramó. ¿Verdad? Yo te aseguro, querido hermano en Cristo Jesús, que si tú crees de todo corazón en este momento, tú vas a ser bautizado, ungido, sellado con el Espíritu Santo en este mismo instante y habrá un poder especial que Dios te va a empezar a santificar y a transformar en el poderoso nombre de Cristo Jesús, de iglesia gloriosa en Cristo. Amén. Que Dios los bendiga. Y recuerda, paz a la voz. Amén.